Padre Celestial, le damos gracias por lo bueno que usted es con nosotros. Gracias por su misericordia. Permítanos, Padre, poder comprender, digerir tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Y, Padre, permítanos crecer espiritualmente. Te amamos, Señor, y con temor y temblor tomamos este lugar, Señor, para representarte. Pero pedimos, Señor, que sea tu gracia, que sea tu espíritu, quien haga la obra en cada uno de nosotros. Yo lo pongo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Mateo, capítulo 13. Mateo, capítulo 13, hermanos. ¿Estamos ahí? Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cañó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a ciento, cual a sesenta, y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Hermano, yo quiero compartirle algo que se llama cuatro condiciones del corazón. Pero a mí me preocupa mucho que cuando hemos leído este pasaje, nos pase por inadvertido. Como un evento, yo veo a la mayoría de los cristianos tomando esto como un evento único en la vida. Como que una vez pasó y ya, y la verdad es que no es así, hermanos. La verdad es que nuestro corazón puede estar cambiando de posición. En estas cuatro formas que vamos a verlo, que la Biblia nos narra, nuestro corazón puede estar así. Y, entonces, yo quiero animarle, solamente esta mañana, esta tarde, quiero animarles, hermanos, para que ustedes hagan conciencia de que es muy importante, y que es muy necesario estar revisando nuestros corazones todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, hermanos, quiero hablarles de cuatro condiciones del corazón. Y vamos a estar viendo este pasaje de la parábola del sembrador, donde se nos describen cuatro formas del corazón. ¿Ok? Número uno, dice que les habló muchas cosas por parábolas, diciendo aquí el sembrador salió a sembrar. Cuando alguien se para a predicar la palabra de Dios, hermanos, pues es un representante de Dios, nosotros somos un obrero de Dios, que Dios nos está usando para poner su semilla, que es la palabra de Dios, en los corazones de todos nosotros. ¿Sí? Esto se hace con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace la obra en el corazón. ¿Ok? Y dice que mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Ok? Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó junto al camino. Sino este, el camino, representan los corazones que están compactados, los corazones que están duros. ¿Verdad? Usted trata de sembrar en la calle y se va a dar cuenta que no va a producir nada. ¿Por qué? Porque constantemente la están pisando, constantemente se está aplanando la tierra, se está endureciendo. Y entonces ahí, tal vez pueda entrar una semilla, pero no va a producir nada. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es un lugar seco, es un lugar que no es adecuado para dar fruto. Y esta es una manera de representar ciertos corazones. ¿Ok? A veces venimos y escuchamos la palabra de Dios, pero no produce nada en nuestra vida. Salimos igual que como llegamos. ¿Por qué? ¿Falló el predicador? Pues el predicador sinceramente no tiene nada que ver. Es Dios quien hace la obra. ¿Falló la palabra de Dios? No. ¿Qué falla entonces? Cuando nosotros venimos a la iglesia y regresamos exactamente igual. Es más, llega a suceder que a las horas o al siguiente día, ya ni nos acordamos de lo que nos predicaron. Alguien nos pregunta, oye, ¿de qué predicó el pastor en la mañana? Este, pues, ¿de qué predicó? Pues no nos acordamos realmente. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está en una posición donde no acepta que se le siembre nada. Yo, a mí me lastima, primeramente hacia mi vida personal, cuando yo veo que no estoy produciendo fruto de lo que Dios me está hablando. Yo digo, yo leo la Biblia y yo quiero que lo que yo leo poderlo aplicar a mi vida. Yo escucho las predicaciones aquí en la iglesia o me siento a escuchar predicaciones y yo quiero que esas predicaciones hagan algo en mi vida. Produzcan algo porque es la semilla de Dios, es la palabra de Dios. Entonces, yo quiero que hagan algo y a mí me lastima mucho cuando me empiezo a dar cuenta que no está produciendo nada, que nomás la oigo y ya y no pasó nada. Entonces, cuando eso pasa, yo me pongo a ayunar o pongo, trato de estar una noche completa en la iglesia, orando al Señor. Trato de hacer algo para decirle, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué no estoy creciendo? ¿Por qué no estoy practicando lo que yo estoy aprendiendo? Y me lastima ver que el pueblo de Dios vive tan quitado de la pena creyéndose, convencidos en su propio corazón de que están bien pero sin ser motivados a practicar lo que la Biblia enseña. ¿Qué es el provecho, hermano, que ha tenido en tu vida la palabra de Dios últimamente? ¿Qué has cambiado por lo que escuchaste o por lo que leíste en tu vida? Si se da cuenta, la mayoría de los cambios que fueron puestos en nuestra vida fueron cuando con un corazón vehemente, con un corazón dispuesto, aceptamos la palabra. Y cambiamos, cambiamos cosas en nuestra vida, cambiamos vestuario, cambiamos manera de hablar, cambiamos amistades, etcétera, etcétera. Cambiamos. Pero han pasado los días y tal vez el corazón se ha endurecido. Hay un consejo o dos, bueno, hay un consejo de la palabra de Dios en Proverbios 4.23, hermano. Proverbios 4.23. ¿Amén? Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y luego en Hebreos, también la Biblia nos hace una referencia. En Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el día del desierto. Hermano, yo quiero preguntarle esta mañana a usted, esta tarde, yo quiero preguntarle ¿Cuáles son los últimos cambios que la Biblia ha producido en usted? ¿Qué cambios la Biblia ha producido en usted? Dios nos dice que guardemos el corazón, porque se puede endurecer, hermano. Y podamos dejar de oír su voz. Tenemos que tener cuidado. ¿Cuándo fue la última vez que la palabra de Dios te hizo vibrar? ¿Cuándo la palabra de Dios te sacó unas lágrimas? ¿Cuándo la palabra de Dios, el mensaje de la predicación, te sacó un amén? ¿Cuándo fue eso? Hay poca Biblia en nuestros corazones y esa es la razón por la cual no estamos creciendo espiritualmente. No tenemos Biblia. Batallamos con la Biblia. Aquí tenemos un ejemplo, hermano. Abra su Biblia en Ezequías, capítulo 3. Ezequías, capítulo 3. ¿Necesitan otro ejemplo? ¿Necesitan otro ejemplo? Los del instituto todavía lo andan buscando. Ezequías, capítulo 3. Este teléfono mugroso no trae Ezequías. Miren, hermano, esto fue algo para quebrarle el hielo, pero ¿cuántas veces escuchamos basura de afuera y la estamos creyendo? Porque no hay defensas. Hoy se habla mucho de que nuestro cuerpo debe tener un sistema de autodefensa, ¿verdad? Contra las enfermedades, contra los virus, poderoso para poder soportar. ¿Verdad que sí? Dicen que la clave para librar la enfermedad es pues tener un buen esquema de salud, una protección, ¿cómo le llaman? Las defensas, trabajando bien. Un sistema inmunológico. Hermano, si no tenemos Biblia en nuestro corazón, ¿cómo nos vamos a defender? De las atrocidades de este mundo. Es poco lo que llegamos a aprender de las Escrituras y estamos sin sentir la necesidad de querer más. Cuando, cuando tú te deleitas en la Biblia y quieres más, pero hoy en día no, no hay gente, es más, hasta se llega a sentir que es una carga tener que leer la Biblia. No tengo tiempo, es que no le entiendo. Y es que esto, y cuando debería ser una prioridad en nuestras vidas, debería ser más que nuestro alimento espiritual, material. Tal vez, hermanos, hay personas que, como los del camino, tienen su corazón endurecido. Luego dice que entre pedregales, ¿verdad? Estas piedras, hermanos, representan las cosas que nos estorban en nuestro corazón. La basura que aceptamos en el corazón. Y podrían ser de muchas maneras y muchas formas. podrían ser doctrinas chuecas que me estoy dejando llegar a mi corazón. Hermano, tenga mucho cuidado con los mensajes que usted escucha de afuera. Hay muchas corrientes equivocadas y tenga mucho cuidado. Si tiene dudas, hábleme y pregúnteme. Pastor, estoy oyendo a este predicador. ¿Qué le parece? Y yo le puedo decir, tengo más o menos un panorama. porque metemos basura, hermano, al corazón. Es que empezamos a cuestionar la doctrina que hemos, en la que hemos sido enseñados. ¿Por qué? Porque dejamos que el corazón se ensucie. y luego encima de eso guardamos rencor. No queremos perdonar cuando nos ofenden o nos lastiman. Encima de eso todavía, hermano, guardamos un montón de cosas. Y entonces, hermanos, esa basura se convierte en tropiezo, llena nuestro corazón. Dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen el alma, corrompen las buenas costumbres. ¿A dónde vas, hermano? Pues voy a ganar almas. ¿Y por qué? ¿Qué no sabes que la Biblia dice que se van a salvar los que Dios quiere que se salven? Oye, pero no, es que pues es que el pastor dice, no, es que tu pastor está equivocado. Y empiezan a meter basura y luego decimos, ah, pues a lo mejor sí es cierto. Sí. A lo mejor tiene razón. Oye, ¿y tú por qué te vistes así? Ah, no, pues es que en la iglesia nos enseñan que la mujer debe vestir como mujer y el varón como varón. No, eso ya está anticuado y empiezan a meter basura. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y ensucian el corazón. hay personas que están en la iglesia pero no tienen raíz. No hay oración y estoy hablando de oración de una hora para adelante. No hay ayuno. No hay estudio de las escrituras. La escritura se deben de estudiar, se deben de escudriñar, hermano, no solamente leerlas, hay que escudriñarlas, hay que agarrar temas que te interesen. ¿Quieres tener una convicción del vestuario? Estudia del vestuario. ¿Quieres tener una convicción de ganar almas? Estudia de ganar almas. ¿Quieres tener una convicción del infierno? Si existe, no existe, estudialo. ¿Quieres saber del rapto? Si de verdad va a suceder o como dicen otros que por ahí a la mitad de la gran tribulación o después de la gran tribulación, estudialo. Ahí está, no hay nada escondido, estudialo. Escudriñale para que tengas tu propia convicción. y no nos interesa servir. ¿Por qué no? ¿Por qué no hay una motivación a servir? Porque el corazón tiene problemas, hermano. No es la falta de tiempo. Todos tenemos las mismas 24 horas. Todos. No es porque unos tienen más carga que otros. Tenemos las cargas que nosotros queremos tener y nosotros aceptamos. Simplemente no nos interesa servir. no es una prioridad porque no nace del corazón. Puede estar aquí. Sí. Pero no está aquí. Y luego dice que entre espinos. Estos espinos representan nuestras prioridades. Estos espinos representan nuestras prioridades. Déjeme preguntarle algo. Si esta mañana antes de salir de casa hacia la iglesia hubiese llegado una visita un pariente lejano alguien algunos amigos llegaron a visitarlo a su casa. ¿Cuál hubiera sido su actitud? ¿Se queda con ellos en casa o se los trae a la iglesia? a mí no me tiene que convencer yo más o menos sabría la respuesta de cada uno me puedo equivocar tal vez pero nuestra prioridad normalmente no es el señor si si esta mañana le hubiesen hablado de su trabajo y le hubiera hecho su patrón oye sabes que te ocupo aquí necesito que vengas que hubiera sido su decisión que es su prioridad estos espinos representan nuestros afanes donde está nuestra inversión dice la biblia que ahí estará nuestro corazón verdad mateo 6 mateo capítulo 6 versículos del 19 al 21 no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orinco rompen y donde ladrones minan minan ni hurtan sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompen y donde ladrones no minan ni hurtan porque donde esté vuestro tesoro ahí estará también que hermano vuestro corazón donde está tu inversión ahí está tu corazón no se necesita mucha ciencia hermano para entenderlo donde están mis prioridades eso me me marca la pauta si estoy bien con dios o no oh pastor pero es que la biblia también dice que si no trabajo y no proveo para los míos soy peor que un incrédulo no si 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 estoy de acuerdo estamos de acuerdo en eso hay que proveer pero estamos hablando de prioridades donde está tu prioridad y luego dice el versículo 24 ninguno puede servir a dos señores porque os aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podré servir a dios y a las riquezas no se puede yo yo le ruego con todo mi corazón que no deje que las cosas de esta vida le quiten el tiempo para adorar para alabar y para servir a dios para glorificar en nombre de dios porque de lo contrario usted está dejando que las espinas le ahoguen lo que dios quiere sembrar no usted se da cuenta que de repente hay como un deseo de hacer algo para dios de servir ahora si me voy a poner bien y ya y luego se apaga eso por la causa que usted quiera se apaga que cree que es lo que estamos leyendo esas espinas que ahogan las intenciones de crecer con el señor y luego tenemos la buena tierra que representa el corazón que ama y sirve a dios yo solo sé que mi corazón es una buena tierra cuando estoy poniendo en práctica lo que escucho cada vez que el sembrador sale a sembrar es la única manera de poder comprobar que nuestro corazón está bien vamos a ir a santiago por favor santiago capítulo uno versículo del 21 al 25 por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar puede salvar vuestras almas les decía en la mañana a los hermanos allá esto es un tremendo peligro hay gente que viene escucha la palabra de dios pero como su corazón está cerrado ni ni aún han alcanzado ser salvos pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándonos a vosotros mismos porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera sí mismo y se va y luego olvida como era más el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra éste será bienaventurado en lo que hace si alguno se cree religioso ok como sé que mi corazón está bien con Dios recordemos hermanos nuestro corazón nos engaña y la biblia dice que consideremos nuestros caminos los pongamos a la luz de la palabra de Dios que no seamos sabios en nuestra propia opinión ese es un mal de muchos hoy en día somos sabios en nuestra propia opinión yo llego a creer que lo que yo creo es lo que está bien pero nunca me atrevo a ponerlo a la luz de las escrituras solamente me quedo con el sentir el pensamiento y el sentimiento de que lo que yo pienso que es así es y eso es lo que está bien tú quieres saber si lo que tú piensas si lo que como tú estás caminando está bien ponlo a la luz de la biblia no seamos oidores olvidadizos podemos también hermanos tener diferentes actitudes al escuchar la palabra podemos tener la actitud de gozo recibirla con gozo como los hermanos de Berea con gran solicitud recibieron la palabra ellos eran de los que llegaban a oír la predicación con su libreta en la mano apuntaban todo y luego escudriñaban para ver si era cierto lo que Pablo les estaba enseñando esa es la actitud que debemos de tener y con gozo ellos recibían con gran solicitud recibían la palabra eso quiere decir que estaban dispuestos a ponerle en práctica hermanos de que nos sirve seamos honestos y no le de por el otro lado decir bueno pues para que voy a la iglesia si no crezco no hermano porque son peores las consecuencias pero se lo digo para que lo corrija no se contente con venir a la iglesia escuchar y nada más ese no es el plan de Dios el plan de Dios es que podamos venir escuchar practicar venir Dios siembra su palabra en nuestros corazones nosotros la practicamos tenemos un corazón una tierra fértil donde damos fruto a ciento sesenta y a treinta por uno puede ser que nos provoque enojo como los fariseos se acuerdan cuando Esteban estaba predicándoles ahí haciéndoles una reseña de la historia del pueblo de Israel hermano no les dice ninguna grosería no los ofende nomás les dice pues ustedes son los herederos verdad de más dijo nosotros somos los herederos de nuestros padres que que apedrearon a los profetas y todo eso y ellos se tapaban los oídos y luego les dijo y en este momento dice veo el cielo abierto dice y el señor sentado a la diestra ellos se tapaban los oídos y terminaron apedreando a Esteban ¿por qué? porque les causó enojo la palabra ¿cómo reacciona a Esteban? ¿la recibe con solicitud? pues vamos a ver si lo que el predicador está diciendo es verdad esa es su responsabilidad eso es lo que yo espero como predicador de usted no solamente que venga y me oiga y se vaya a su casa y ya me oyó y ya pero a ver nos hablaron en este día de la oración vamos a ver si lo que el pastor o el predicador nos enseñó es cierto vamos a estudiarlo nosotros mismos por las escrituras vamos a estudiar el tema y si es cierto lo que el predicador me estaba enseñando entonces es palabra de Dios yo lo voy a poner por práctica no debería ser así hermanos pero porque no es porque estamos en un letargo estamos descuidados estamos tirando a la basura hermanos también hermanos simplemente podemos ignorarla y hacer lo que nos dé la gana si no si no hago me va a caer un rayo no ah pues entonces voy a hacer lo que me dé la gana los judíos cuando se habían llevado la dispersión quedaron algunos ahí con Jeremías y fueron con Jeremías y le dijeron oye Jeremías queremos que vayas con Dios nosotros nos queremos ir a Egipto porque vemos mucho peligro aquí y nos queremos ir a Egipto está en Jeremías 42 y lo que y lo todo tuve y ora a Dios y todo lo que Dios te diga nosotros lo vamos a hacer y mira que Dios y el cielo y los ángeles y el sol y la luna y todo son testigos entre nosotros y tú de que lo que te estamos diciendo es la verdad ah hermano eso parecía estupendo pues Jeremías va y llora y el señor entonces el señor le da la respuesta y le dice diles que se queden aquí que no se vayan y Jeremías viene y le dice bueno pues ya tengo la respuesta de Dios ah si dinos Jeremías que pasó pues Dios dice que se queden aquí que nadie se vaya a Egipto porque si se quedan aquí Dios nos va a prosperar y si se van pues Dios nos va a maldecir ah Jeremías alguien te lavó el cerebro contra nosotros tú la traes contra nosotros Jeremías te me hace que ese barú te lavó el cerebro y él te aconsejó que nos dijeras esto que pasó donde está el pacto que habían hecho hermano no es lo mismo lo que hacemos nosotros cuando venimos a la iglesia a escuchar voy a ir a escuchar palabra de Dios dime desde que llegas y lo que quieres si quieres que yo te diga lo que tú quieres escuchar pues te lo digo estaban los dos reyes allá iban a ir a la guerra y luego todos los profetas de verdad le estaban profetizando que iban a ir a la guerra y que iban a ganar y luego le dice el rey de Judá le dice al otro le dice oye y no hay un verdadero aquí no hay un verdadero profeta de Dios dice anda uno ahí dice pero no me cae bien dice porque siempre me profetizan dice mal oh no diga eso mi señor el siervo de Dios y que no se que y le mandaron llamar no recuerdo quienes son los personajes y le mandaron llamar y lo dice oye que vamos a la guerra o no y de manera sarcástica y burlona el profeta le dice si ve y vas a ganar digo no te he dicho que siempre me digan la verdad dijo no es que Dios dice que no vayas que te van a matar y de todas maneras fue para que queremos palabra de Dios hermanos si no la vamos a practicar ¿sabe qué pasó? en Egipto a los judíos les cayó la maldición y al rey ese que ignoró también la palabra lo mataron ¿y sabe qué va a pasar con nuestras vidas hermanos cuando vamos más adelante si seguimos ignorando la palabra de Dios lo mismo lo que nos están predicando hay una actitud que deberíamos de copiar la del rey Josías está en segunda de crónicos capítulo 34 versículo 26 al 33 todo el pasaje le invito para que lo lea Josías como rey manda que limpien el templo anda limpiando el templo le llegan los sacerdotes y le dicen el rey fíjense que nos encontramos un libro es la palabra de Dios oh pues a ver dice léamela y le leen la palabra de Dios a Josías y cuando él escucha como se habían revelado sus padres como se habían revelado ellos mismos contra Dios dice la Biblia que él se humilló dice la Biblia que él lloró que rasgó sus vestidos se puso ceniza y todo se humilló delante de Dios dijo Dios perdónanos mandó preguntar ni siquiera había hombre de Dios fueron a preguntarle a una mujer que que pasaba y la mujer le dijo Dios dice que todas las maldiciones que están escritas en ese libro que acabas de escuchar van a venir pero a ti le dijo por cuanto tú te humillaste por cuanto tú enterneciste tu corazón porque tú lloraste por lo que oíste tú vas a morir en paz y todas estas cosas van a venir después de que tú mueras porque Dios ya había determinado hermano esta es la actitud que tenemos que tener hermano hay muchas hay muchas cosas hermanos que pudieran venir pero quiera Dios que él mire nuestro arrepentimiento y quiera Dios que él mire nuestros cambios para que estas cosas no sucedan en nuestra generación hermanos estamos a a a la a la puerta de cosas terribles que van a venir al mundo estamos muy cerca de la ventana de lo que el mundo va a sufrir no una pandemia ni dos ni tres muchas muchas cosas terribles hermanos hermanos y el día que el Señor venga por su pueblo y el mundo queda a merced de la gran tribulación hermanos va a haber cosas horribles pero nuestra actitud hacia la palabra de Dios bien pudiera ser que todas estas cosas pasaran en nuestra generación como Dios le dijo a Josías pero tú vas a vivir tu vida tranquilo y vas a morir tranquilo y después de ti van a venir todas estas maldiciones hermanos sabemos lo que está escrito que tenemos que hacer darle cabida a la palabra de Dios en nuestros corazones que de verdad respóndete a ti mismo cuando fue la última vez que la Biblia hizo un cambio verdadero en ti y que tú has permanecido en eso se nos ha enseñado de ganar almas ganamos almas hasta ahora estamos en la pandemia no importa hermano yo he ganado almas en estos meses atrás no es la pandemia es la actitud de querer hablarle a alguien de Cristo yo oraba en las primeras semanas Dios cada sábado me traía gente aquí para que yo le hablara de Cristo cada sábado como tres sábados estuvimos orando Señor por favor no podemos ir a las calles pero Señor mándanos a alguien tres semanas consecutivas Dios estuvo mandando y ya después no oré soy honesto con lo que les digo pero si hubiera seguido orando Señor siga mandando gente para hablarle de ti no podemos ir a las calles pero tú los puedes traer Señor Dios hubiera seguido trayendo gente hermanos despierten y no digo por los que están dormidos aquí porque están dormidos en su vida espiritual ¿cuál es la condición de nuestro corazón el día de hoy? ¿cuándo fue que usted recuerda que una predicación le redargulló y le hizo cambios hacer cambios en su vida? ¿cuándo fue la última vez que usted ha derramado lágrimas por lo que Dios le ha mostrado en la Biblia? alguien dijo que cuando doña lágrima y don Amén se van de la iglesia se acaba el avivamiento mis hermanos ¿cómo está en nuestro corazón? ¿está haciendo algo la Biblia en tu corazón? ¿estás creciendo? dice Pedro que la decíamos como la leche espiritual ¿estás estancado hermano? no estás creciendo espiritualmente ¿por qué? ¿será que tiene que ver con que el corazón se ha endurecido? ¿será que tiene que ver con que el corazón se ha llenado de basura? ¿será que se tendrá que ver con que me he acercado donde están los espinos y abrojos y estos espinos han crecido más que yo y no me han dejado crecer? ¿o será que si estoy dando fruto al ciento al sesenta o al treinta por uno? ¿cómo es su condición? ¿se enternece su corazón cuando le hablan de su pecado? ¿o se enoja? ¿o decide ignorar? solo usted sabe vamos a inclinar el rostro mientras el piano está tocando vamos a orar yo le ruego algo muy especial esta tarde si el Espíritu Santo no le hace venir al altar no venga por favor quédese en su silla solo si el Espíritu Santo le mueve a venir por favor venga de otra manera mejor no no estamos aquí para ver gente arrodillada en el altar estamos aquí para predicar lo que Dios quiere que escuchemos se han ido las lágrimas de nuestros ojos hermanos nos hemos acomodado al pecado se ha ido el fervor por Cristo porque el corazón es un basurero hermano se ha ido el celo por las cosas de Dios quizás por tan endurecido el corazón ni siquiera hemos recibido a Cristo que fatales consecuencias aquel que ignore la gracia de Cristo que terribles consecuencias para quien ignore el mensaje de amor de Cristo hoy es una oportunidad más Cristo está tocando la puerta he aquí yo estoy en la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y sanaré con él y él conmigo Cristo quiere estar en tu corazón le dejarás entrar le permitirás a Cristo que sea tu Señor le permitirás a Cristo que te salve habrá alguien entre nosotros que esta tarde dijera pastor por favor oren por mí yo quisiera esta tarde aceptar a Cristo habrá alguien así pudiera levantar su mano queremos orar por usted y darle un consejero para que le guíe a los pies de Cristo habrá alguien así habrá alguno que pudiera levantar su mano y decir pastor yo no soy salvo yo no soy salvo pastor yo necesito a Cristo habrá uno Dios te bendiga hermano habrá alguien más habrá alguien más habrá uno más puede salir ahí con mano a ver habrá alguien más que diga pastor yo necesito a Cristo yo la verdad yo no he aceptado a Cristo yo quiero recibirlo esta tarde Dios está esperando por ti ahora mismo Cristo pudiera venir pero Él está esperando por ti lo vas a hacer esperar más Padre Celestial te damos gracias te pedimos con todo el corazón Señor que nos perdones Señor no cuidamos el corazón sabemos cuidar muchas cosas desde los juguetes Señor cuando éramos pequeños hasta nuestras pertenencias que consideramos importantes el día de hoy pero no sabemos cuidar el corazón un día tú lo limpiaste para aquellos que te hemos recibido que somos salvos pero la vida Señor las circunstancias el mundo el diablo y aún nuestro propio corazón se han encargado Señor de ensuciarse y no hemos permitido mantener una limpieza de corazón donde tu palabra Señor pueda hallar buena cabida todo el tiempo que se predique Señor nos hemos convertido en oídores de tu palabra pero no hacedores de la misma yo te pido perdón Señor por mí por la iglesia que me das el privilegio de pastorear te pido perdón Señor yo te ruego Padre ayúdanos a entender pan importante es mantener un corazón dispuesto tierra fértil para que te glorifiquemos a ti Señor para que demos fruto Padre y te doy gracias nos ponemos en tus manos bendice a mis hermanos que se han postrado esta tarde Señor que haya cambios auténticos en nuestra vida y mi Señor que así nos podamos mantener te lo pido en el nombre de tu Hijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén